¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los barrios, las aldeas y caceríos se dicen que Valdizón sí puede Para Guatemala Valdizón se puede Si se puede Valdizón, si se puede Valdizón, si se puede Valdizón Somos líder, somos líder, somos líder Quiero estar con líder Si se puede Valdizón, si se puede Si se puede Valdizón sí puede Para Guatemala Porque todos esperan ver los cambios Y todos hablan del partido líder Y como su nombre lo dice líder Valdison si lo puede lograr Para Guatemala Somos líder, somos líder, somos líder Quiero estar con líder Valdison si puede Si se puede Valdison si puede En las escuelas, universidades En las familias guatemaltecas Se escucha que Valdison si puede Para Guatemala Valdison si puede Guatemala Valdison si puede Si se puede Valdison Si se puede Valdison Si se puede Valdison Para Guatemala Somos líder, somos líder Somos líder Quiero estar con 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 líder Gracias.